¿Qué pasa? Hoy está aquí un nuevo vídeo. ¿Cómo veis? Estamos en MicroStoryMode. ¡Vamos! Como veis, como recordamos, estamos con Pama, que era una chica rara, robótica, y está mal de la cabeza, ¿vale? Y luego nos encontramos a... no sé cómo se llama, es una negrita, ¿vale? No sé si lo recordáis en el episodio anterior, en el vídeo anterior. Y bueno, vamos a ello, seguimos con esto, ¿vale? Y como... y esta es Pama, y esta es la negrita contigo, ¿vale? Y bueno, vamos a ello, y vamos a ver lo que está pasando, y bueno, vamos a mirar esto, y a ver, esto es otro amiguito, ¿verdad? A ver, colocar flor, a ver... Ah, es Harry, es verdad. ¡Eh! ¿Pasa algo? Pues sí. ¿Y esto para qué sirve? No sé. Bueno, vamos a mirar el cuadro, a ver si tiene algo secreto por detrás. Muy felices. Bueno, eh... saludador, ¿qué es esto? Ah, y aquí hay que darle al botón. A ver. Ah, vale. Ahí va hablando, eso está muy guapo, ¿eh? La verdad. Tengo que poner cada objeto en su marco. Vale, pues... Lo miramos. Ah, bueno. Pues lo cogemos. Ya está. Ah, pues nada. Solo quedamos. O sea, lo ponemos. Vale. Seguimos. Hablar con Ivor. Harper, es verdad. Como es que es Raiden Gere. Vale. Pues... Vamos a ver esto. Aquí falta algo. Sí. Y si lo doy no pasa nada, ¿verdad? Ah, pues sí, sí, pasa. Hola. Bueno. Pues no pasa nada por aquí. Vamos. Eh... A ver... Aquí Lucas. Ahí está apuntada. Es un nuevo libro. ¿Puedo pasar un diario? ¿Qué? Vale Pues Estaba pensado una cosa que Nada, es una tontería Vale, aquí hay un cofre, vale, sí ¿Para qué lo vamos a mirar si sabemos que es un cofre? Aquí hay dentro Craftear Aquí está toda una mesa de crafteo ¿Listo para qué? ¿El cubo lo tengo que llenar de agua o algo? ¿O qué? Aquí es donde no dormía ella Vale Y con un zombi O sea, duerme Duerme así, o sea, así Pues sí No sé ¿Durerme así? O sea Vaya, o sea, con la luz en toda la jeta Vale, aquí ya no he interactuado aún más Por aquí hay una mesa de crafteo Que sí me acuerdo que estaba por aquí a la derecha Mírala Y un cofre Vale, vamos a ir para allá A ver el cofre Nada, nada Vale, por la mesa de crafteo A ver ¿Qué hay que hacer? Creo que esto es aquí Y no sé No sé qué hay que crear Pero Tengo tres cubos Ahora que me da cuenta ¿No? Vamos a ver lo que hay que crear Ah Vale Un palo aquí Y esto aquí Vale, se crea la mini antorcha Una antorcha de redstone Vale Vale, pues Este cofre no sirve para nada Y Bueno Ya hemos creado una antorcha De esto Pero ¿para qué? Ah, sí, claro Para ponerlo en efecto Uy, efecto Para ponerlo en el marco Aquí Vale Ok Ya está O sea que da igual Poner un objeto Bueno, claramente no voy a poner mi espada Este, tontos A ver qué pasa ahora Uh Un casco Ah no, son auriculares Audífonos Seguro Han picado mucho la pierna Con los mosquitos Bueno, ahora lo cogemos Y a ver Me queda muy bien Me parece un personaje De dibujos animados O lo que sea Es raro Vale Ahora lo que pasa ahora Olo Qué guapo Me molaría así jugar en 3D ¿Sabes? Uy, en 3D Es como si estuviese afuera Creo que soy un zombie Sí, míralo Sí, míralo Qué guapo Pues me van a ver por los ojos Que estés Sí ¿Sí? No, no lo sé Pero ahora lo encontramos nosotros Esto va a ser guapo Guapo Creo, eh A ver Yo voy a ganar con esta tía O sea, es que la voy a reventar Si fuera zombie Me tiraría a la pantalla Y cogía un objeto Y se lo tiraría Es que soy azul No rojo Vale Se nota la diferencia Pero bueno Se nota quién soy Porque No estoy mirando abajo O sea, me estoy disimulando A ver Eh Mucha gocina Tenemos arena Ya ver qué ha pasado No Vale Arcilla Eh Qué más había aquí Vale Arena Va a cogerla Ole Y algo normal, eh En la arena Dios Madre mía Me encanta esto del flash Casi nos pillan Qué listos que somos, eh Pensad que no estoy va a uno Mirar Vivito Hace un sonido de un zombie Tío Parece que no sabes Hablar a ver Ah, vale Pues ya está Eh, mirar Ya, eso me da cuenta Si vamos a esa granja ahora Y a esa Madre mía Cuántas hay Eh Vale Vamos Vale, ya sé lo que puedo fabricar Aquí Uy Se ha agudado Aquí Aquí Y aquí Ya está Ostras Arenisca Vale Me pongo cuatro Y ya estaría Que juego mucho Minecraft Ostras Corre Si que son lentos Si Si, soy muy normal, eh Yo corro aquí Tan normal A ver Vale Ostras Estas escaleras Mola Toma Bien Y como puede correr O sea, por el laboratorio No puede ser No se estamparía Ok ¿Qué dices? Adiós ¿Se puede acabar la batería de esto? Yo iría por los espeletos Ostras Que nos matan Pongo a ser al zombie Pero bueno Pégale una, eche Ahí ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No me han tirado? ¿Me tengo que tener pulsado o qué? Pulsar otro A ver, a ver Vamos a verlo Vale Vale No pega Vale Madre mía Hay que controlar Al del arco Seguro Ahí Vale Ya está Uh Ahora se ha transportado Como otra alma Oh, qué bien Corre, corre Qué guapo está esto Qué guapo Por la cara Vale Creo que se hace como si estuviese corriendo Pero realmente Eh, esa para la nota Míralo Como buena, tío Esto me haría en la vida real La fase de la real Este Madre mía, tío Está muy chulo Vale A ver Hola, hola, hola Chaval Creepers Me faltaba ya No No ¿Harper? ¿Puedes correr? Vacilando. Hola. Adiós. Los Creepers. ¿Vas a por ella o no? Pues corre. Vale, transportación. Vale. Ostras. Ay. Migrate. Vale, me va diciendo lo que... Tengo que tener que transportar. Sí. Inválido, ¿lo ves? O sea, ahí está mal. Y ahí aquí bien. Vale, vale. Otra, pero viene un zombie, eh. Toma. Por seguro. Vale. ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Hasta, hombre! ¡Te voy a empujar al vacío! ¡Triángulo! ¡Toma! ¡Hala! ¡Vaya! ¡Vámonos! Se estaba enterando que lo van a hacer eso ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale a hablar, tío! ¡Ojo! ¡Otra vez no! Se la están llevando Voy a volver Se transporta a ti Con esa persona al fondo ¿Ah no? ¿Puedo? No me lo creo Oh Dios, se la han cargado Voy a arreglarlo Me duele Háganle, que lo estoy quitando Ya van a cagar Ya salvaré No va a ganar Se va a cagar Confían en mí Tengo una idea Si llamamos la atención Y Harper nos persigue La llevamos otra vez al agua Igual que lo decimos con Lucas Ahora son dos chicas Ahí atrapadas A ver Agua, lo estoy diciendo Vale, pues vamos a mirarlo Vale, pues La vamos a agarrar Por algo teníamos tres cubos Tengo que cogerlo dos veces más Y ya Ah no, ya está Bueno, sí Vale Si ponemos el de la paz Claramente se van a morir Pero Pama no Lo que está controlado Madre mía Cuarto trofeo El espíritu de la máquina Vale Ostras Vale Vale Por ahí No sé Yo doy la TNT Vale Ah no, por las pociones Pociones Vale Ah Seguramente Un botón Un botón Botones pueden activar TNT Pero I still need some way To connect them together Redstone La tengo Y está ahí Abajo a la derecha A la derecha Aquí Vale Ya está Esquivándolos Ah no Con las pociones Bueno La invisibilidad Ah no Sí Bueno Luego podemos crear más En estos mundos ¿No? Digo yo Hola Coronada en la meseta Población 1063 Hasta lo leímos En el vídeo anterior Creo que no se escuchan Sí Míralo Dios Madre mía Este resto no sospecha a nadie De la TNT tampoco ¿Qué hay? El botón Lo pulsamos Una Dos Y tres Os gusta la TNT ¿No? No hace plata con las zombies Cuando va En las agresantes Con la Esta De persiguen Entre los zombies Normales Dios Los han visto Pues sí que dura poco ¿No? La invisibilidad O con el carrerón Que nos hemos pillado Se ha haciendo un portal Inútil Caete la boca Que no saben ni Lo que están pensando Vale están No pasa nada Vale Hay que entrar ahí Y matar los anudos Pero es que son invencibles Con los chips El agua Es verdad El agua Ostras Dale Que con espada No con agua Corre Buena Vale Eso espero Mira como corre El iVol Hay que darse brisa Uh Vasco Piedermann Sí Cuando me ha bajado Claro Ostras Y esta zona De redstone Chaval Sí que tenía Eh Sí que Tenía razón Petra Ala ¿Y eso? Eso nunca ha estado En Minecraft Está muy guapo Eh He pensado que eran cuatro Nada le va a aparecer Para más Mírala Esa pantalla Me resulta algo Se ve en el final Ha sido un atortigo Y el tuyo también Venga ya Tío ¿Y cómo han entrado? Siempre hay arañas Bueno más zombies Que arañas Vale A por los zombies Toma Círculo Pa Ostras Que buena Que guapo esto Adiós Es como Pobby Blade Toma Solo empujarlos Vale sube Eh Que hay que hacer Que hay que hacer Que hay que hacer Vale para subir así Vale Ya lo entendía Me ponía los controles ahí Y ahora vamos a por eso A ver Agüita Fresquita ¿Te gusta el agua? Porque a mí Toma Ahí la tienes Vale Queda todo eso O sea Lo mismo Ahora por las arañas Toma Uy Se ha caído ahí Ostras Sabía yo que había hueco Bueno Toma Y pova Y saltamos Gracias Vale, corre Hay que subir Sube, sube Me he puesto muy nervioso El agua Se acabó Vas a morir Ostras Está ahí Vale No me ha que sanamos a Lucas Pero si no Ya estuviese así Ya está Pero bueno Falta uno Que mi plan No está No está genial Como decías ¿No? Pues mira como está quedando A ver Tienes caretos ¿Verdad? O creepers O algo Ostras Usa el agua Para recuperarla La coges Y lo das Corre No es tan difícil Vale, corre Sube Si solo saltas Pues ya ves tú Parezco un robot Vas con robot Vamos No Toma el por saco Ya, hombre Sí, los tres conectados Adiós No, sigue Que no te quiero hacer daño ¿Ah, no? No El agua El agua me ayudará Vamos ¡Qué pobre! Ahí la tienes Te cae ya en la boca ¿Y Petra? O sea que estaban ellas dos aquí Petra ¿Ahora? Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Lo sabía! Vale, pero ya por lo menos tengo que quitar el chip. Es que ayúdame. Por lo menos, creo. Seguro, sí, sí. Seguro. ¡Uy, qué miedo da! Delrotarte, no. ¿Verdad Axel y Olivia? Se llamaban así. ¿Están aquí? Vale. Si Pama está destruida, ¿por qué no se desactivan los chips? No entiendo. Vale. Vale. El... Harper. Hasta ahí vale. Uy, la aguita. Chupa. Si no sabes andar. Ah, vale. Cuidado. Toma. ¡No! Vale. Se sube o no se puede destruir. Así, como así. Con un clico de llamante, sí. Vale. Corre. Corre. ¿Le tengo que dar una paliza o qué? Ostras. Está aquí. Toma. Dios. Vamos. Más rápido. Qué fuerza tengo, chaval. No. Ostras. Vamos. Se va a caer. Que se cae. Vale. Está bien. No. No me lo creo. Se hace la buena y luego la mala. Va. Dios. Madre mía, esto sí que baja mucho, ¿no? No. Madre mía. Vale. Sube. Gracias. Petrack. Vale. Corre. Corre otra vez. No la acaso. Corre. Tú quítalo. Al cual hay dos opciones. Que tengo que elegir. Yo. Los voy a ayudar. No. 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 Ah, vale. Que había que dar los artículos. Yo leyendo los subtítulos. Gramos. Vale. Vale. Ya está. Madre mía. Se está poniendo muy loca. A tomar por gramos. Muerta. Virus. Je. Que se cae. Que se cae. Corazón, tíralo por ahí. Bueno, me lo quedo en el inventario y ya está. Ya la consumimos. Vale. Vale. Pero mal que están aquí. Dios. Pero mal que lo suelto. No me digas que ha muerto. Es que estaba descanso. Muy bien. Ah, de que estaba descanso. Muy bien. El corazón Ya ves Que peligroso que dices Yo creo que no Salgamos de aquí, ¿no? La que molía Por fin acabamos con Pama Pesad Qué pesad que es la tía No 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 ¡Libres! Hola ¿Si? ¡Bum! ¡Olé que guapo! ¡Joder macho! Esto está muy bien rico, ¿eh? ¡Pero es buena! ¡Ah, es él! ¡Como me la cuenta! ¡Como me la cuenta! ¡Como me la cuenta! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Como! Eso pienso yo. Sí, ahora otro portal, ¿no? Me imagino. Adiós. Ah, lo que estaban construyendo es portal, vale. Adiós. Irnos otra vez de aquí. Bueno, le damos... A ver... Portal rojo. Ah, Harper también se va a ir con nosotros, qué bien. Ah, no se va ella, creo. No, vale. Ya tenemos a una nueva ayudante, Harper. Por toda la tristeza que nos damos a entrar en este mundo, estoy muy feliz de que llegue. Sí, Petra. Me también. Vaya, llevo sin hablar con Petra mucho, desde que le pusieron el chip. Desde que le pusieron el chip, claro. Buah, está muy guapo esto. Vale, pues... Harper ahora está con nosotros. Ah, no nos vamos a ningún portal más. Vale. Axel y Olivia, ¿qué? ¿Estabamos con ellos? Y Miser... Ah no, Miser no se murió. De acuerdo. A ver, vamos a ver. ¿Qué? Por ahora mi episodio favorito No se cual es Que hay episodios que he jugado Pero no me acuerdo El corazón Entonces Toma Lo sabía Como brilla Descase Este portal cual es Pues vamos para allá A ver que hay Si que es larga la escalera Madre mía Sexto trofeo Modos y colección Ah vale ya me hemos terminado Bueno chavales Episodio 7 Completado vale Luego vamos al episodio 8 Y por fin Y por fin Pama se va Fuera de la ciudad Ya Uff Bueno ya no existe la verdad Ya está muerta Vale Y vamos a salvar a más gente En el octavo episodio Del siguiente portal Que vamos a tener que transportar Hola que guapo Y bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dejad like Suscribiros Y bueno Estamos en el episodio de 8 ahora Antes eran 7 Ahora el 8 Y bueno chavales Chao 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 Chao